¡Niña Quinta! ¡Niña Quinta! Bueno, estamos de vuelta y con Josefina nos movemos por distintos sectores, rincones, acá de la Quinta Vergara y estamos con dos integrantes de nuestro gran jurado, Gonzalo Besos Valenzuela. Gracias por estar junto a nosotros. Y Emilia también. Emilia también. Sí, oye, ando repartiendo eso. Por eso, Gonzalo. Oye, ojo, que Emilia las hace todas también, porque ella no solamente es jurado, sino que también mañana se va a presentar frente al monstruo de la Quinta Vergara. Y ya lo había hecho antes, pero esta vez es diferente, porque lo hace como solista. ¿Cómo estás preparado para el día de mañana? Invitar también a la gente que venga. Bueno, la verdad es que estoy súper ansiosa, emocionada. Preparamos un show súper lindo para mi gente de Chile, que como decías vos, no vengo hace tiempo. Y nada, la verdad que es una locura. Hoy el show de Karol estuvo increíble. Sí, te vimos, ¿eh? Te vimos. Dejó la vara muy alta, así que bueno, tendremos que darlo todo mañana para mi público de Chile. Están todos invitados. Y quedan las últimas entradas, así que vamos con eso también. Poquitos. Don Gonzalo, usted me decía recién que qué buena primera noche que estamos teniendo. Yo me imagino que eso fue con los besos, sí, pero bastante más cosas también. Me encuentro que ha sido maravilloso lo que hemos visto hasta ahora. Maravilloso y maravilloso el público. La gente como ha estado realmente, como se ve que necesitábamos este festival y esta unión. Y un relato, no sé, yo lo estoy pasando muy bien. Sí, hay una energía, hay una energía que te atrapa y te lleva con la gente que es tremenda, sí, total. Y nosotros que somos, bueno, artistas en, sabemos de escenario, no quieres estar ahí arriba. O sea, yo de verdad que uno siente ese peligro, que uno lo siente desde abajo. Entonces ver cómo funcionan las cosas así de viernes, sí. Es un alivio. Oye, Gonzalo y Miriam, sabemos que se tienen que ir corriendo porque tienen que seguir votando. Tienen que cumplir con el deber. Así que los soltamos, los liberamos, mucha suerte, éxito y tengan piedad. Sean buenos con la gente que tienen que puntar. Tienen que lo que decir, tienen que lo que decir. Todo, todo, todo se puede. Ya, que les vaya excelente, vayan, si no, nos van a retar inmediatamente. Mari Martín, vamos con ustedes. Muchas gracias, Francesco. Gracias, Josefina, por supuesto. Seguimos en esta primera noche de Viña. Gracias. 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 Gracias.